Con base en el informe de la Contraloría General de la Nación sobre los ingresos de libre destinación del municipio en la vigencia 2023, el alcalde de Cartago, Juan David Piedradita, acaba de expedir el decreto 214 del pasado 7 de octubre, mediante el cual se recategoriza el municipio para la vigencia 2025, pasando de segunda a tercera categoría. Le ha correspondido al señor alcalde, en los términos de la Ley 6.17 y la Ley 21.06 del 2019, expedir en el término que establece la norma antes del 31 de octubre el decreto de categorización del municipio, el cual se basa exclusivamente en la certificación que expide el Contralor General de la República, certificación que fue expedida el 17 de julio del 2024, respecto de los ingresos corrientes de libre destinación, obtenidos en la vigencia inmediatamente anterior. Aunado a esto, otro soporte de la certificación es el certificado que expide el DANE respecto de la población del municipio y el indicador de importancia estratégica. Recategorizar al municipio es un acto de responsabilidad, anotó la funcionaria. En este orden de ideas, estos dos indicadores obtenidos con corte a la vigencia 2023, permiten determinar que el municipio cumple con los requisitos para estar en tercera categoría. Es una decisión de responsabilidad fiscal, de cumplimiento normativo, dado que en caso de que el señor alcalde no hubiese expedido este decreto, pues estaría inmerso en implicaciones disciplinarias, porque es su responsabilidad y su obligación normativa hacerlo, y aquellos municipios que no se autocategorizan antes de la fecha establecida, pues lo hace la Contaduría General de la Nación en el mes de noviembre. Entonces, en conclusión, pues el municipio, los requisitos lo llevan a estar en tercera categoría de acuerdo a los ingresos certificados en la vigencia inmediatamente anterior. Las razones para tomar esta decisión obedecen a que no se alcanzó la meta de ingresos de recursos de libre destinación durante la vigencia 2023. Pues la dinámica de la economía va llevando un comportamiento que al municipio, en la vigencia de 2023, pues nos llevó a cerrar con unos ingresos de 57.484 millones. Esto está ligado estrechamente a la dinámica de la economía, a la cultura de pago de los contribuyentes y a los resultados fiscales que arrojas a certificaciones, una certificación oficial, y que lo que debemos hacer es, en los términos de responsabilidad fiscal y de sostenibilidad financiera, acatar el cumplimiento normativo de la ley. Que la ciudad pase de segunda a tercera categoría trae una serie de implicaciones en la parte administrativa. Bueno, en cuanto a los empleados, darle la tranquilidad a los empleados que los salarios no se desmejoran. Existe una sentencia que determina que la asignación salarial de los empleados no puede desmejorarse. Es el mismo caso del impacto que tiene esta decisión sobre los honorarios de los concejales a quienes se les conserva el valor de la sesión que está determinado en la ley para los municipios de segunda categoría, porque fue en la categoría en la que se posesionaron los concejales. Entonces, el valor de la sesión se conserva. No obstante, por el cambio de categoría, el número de sesiones de los concejales disminuye, pasando de 190 sesiones a 90 sesiones en el año. La secretaria de Hacienda señaló finalmente que el hecho de bajar de categoría no afecta las transferencias que el municipio recibe de la nación y, por el contrario, es un alivio en la parte económica. Por ejemplo, tenemos una situación y es que las competencias que asumía el municipio en segunda categoría pues implicaban al municipio con recursos propios de libre destinación financiar unas competencias como es el caso de la unidad ejecutora de saneamiento. También estábamos próximos a tener que aperturar una contraloría municipal. Entonces, en este orden de ideas, pues también esta presión de estas competencias pues ya no la vamos a tener en categoría tercera y esto permitirá también fortalecer los niveles de inversión social que tanto le interesan al gobierno de Más Progreso, Mejor Futuro, en cabeza del doctor Juan David Piedraita López. ¡Gracias! ¡Gracias!